Bien amigos, vamos a romper un poquito el protocolo o la forma en que nos manejamos aquí y hacer un comentario que vamos a pedirle al señor Jacobo Constant Miguel y el señor Abreu, porque tú eres Abreu, que sirvan de testigos de un comentario que quiero hacer hincapié en que es una forma muy personal de ver una situación que el país está viviendo y que creo que es crucial esta situación. Es crucial porque si nos equivocamos podemos enrumbar el país por senderos que quizás otros, tanto aquí en el país como en el extranjero, nos quieren llevar. Desgraciadamente nuestro país no es un ejemplo en ningún orden, pero creemos que no somos los peores en el mundo, como creemos que nuestros principales defectos, problemas y debilidades como nación, somos nosotros mismos los que vivimos cantaleteando a los cuatro vientos en el mundo entero y pedimos hasta sanciones para nosotros. Es un caso insólito, es un caso insólito. Los cubanos tuvieron respeto, los cubanos disidentes llamados gusanos tuvieron siempre cierto respeto y admiración por Fidel Castro. Por el caballo, el caballo. A pesar de que les cambió su vida y destruyó ese país, pero se sentían bien teniendo un líder de esa magnitud. Nosotros en cambio vivimos denostando a lo bueno y a lo malo de nosotros y somos nosotros los que nos encargamos de ello. Por tanto, estamos viviendo un momento muy especial, especial porque ya no tenemos liderazgo, liderato, no tenemos árbitros y estamos ahora mismo divididos en la familia, en el país y en la política. Resulta que hoy, porque este comentario lo vamos a guardar y lo vamos a repetir, 7 de marzo del 2019, jueves, hay un trabajo en el periódico Diario Libre, firmado por el director Adriano Miguel Tejada, que pone claramente de manifiesto parte de lo que está pasando. ¿Qué cosa? Dicen por ahí que en la guerra y en el amor todo se vale. Pues no, en la guerra, en el amor y en las elecciones, aunque hay un código de ética en las tres cosas, todo se vale. No solamente se vale triunfar y citando un famoso escritor, dice que no se ganan unas elecciones de manera artísticas, sino que hay que destruir al enemigo, ganarle y destruirlo. Y se le pone ahora una coletilla y que no tenga posibilidad de volver, usando cualquier tipo de argumento, verdadero o falso. Entonces, en el día de hoy estamos discutiendo que el Partido de la Liberación Dominicana está luchando entre dos tendencias, una que ejerce el poder durante, ha ejercido el poder en ocho años, otra que la ejerció doce años, con tres elecciones sin perder ninguna, mucho prestigio, y otra que quiere empatar el juego con una tercera campaña ganada, que es el presidente. Están equivocados los dos, porque están discutiendo sobre el gran dilema que es reelección o Najayo para los dos. Ellos están pensando que el PLD es gobierno y es oposición y están muy lejos de ello y están pensando que Danilo con el poder gana sin Leonel y Leonel piensa que gana sin Danilo y están llevando a cabo acusaciones que todo esto que estamos viviendo con respecto a la justicia como el caso aparentemente del nombramiento de los jueces de la Suprema Corte en la que hoy ocupa las primeras páginas Miriam Germán. se está discutiendo de Miriam Germán no, se está discutiendo de que Miriam Germán tiene una imagen de que luce la candidata natural para la presidencia de la Suprema por ser mujer, por ser capaz por ser jueza de experiencia quizá la de más experiencia como jueza de todo lo que están ahí pero resulta que ha cometido un error y es acercarse a alguien que atenta contra esa presidencia y es que en un momento en que se está llevando a cabo un juicio de Odebrecht y que muchas muchos indicios se dirigen hacia que los dos gobiernos están implicados en ese proceso de obras de construcción de Odebrecht el principal socio de Odebrecht era el ministro de Obras Públicas por tanto que quieren esas dos tendencias cargarle el dado a Danilo por Catalina no es el que hizo más obras pero el que hizo la más cara Víctor Díaz Víctor Díaz fue el encargado de negociar con Odebrecht todas las obras públicas durante los gobiernos de Leonel entonces eso es lo que subyace de los 17 jueces alguien quiere 9 y Miriam Germán dio muestras de que podía estar de parte de Víctor Díaz Rúa entonces el sector de Danilo quiere a Miriam Germán de jueza pero no de presidenta de la suprema que hacen desacreditarla pero desacreditarla con mentiras o verdades las dos cosas se dieron cuenta que ella se inhibió en una forma muy digna se dieron cuenta que ella tenía demasiado prestigio que no podían quitarle la presidencia a la suprema pero vean que disminuirla y dieron a conocer lo que hoy un juez dice y que los diarios que están de parte de Leonel destacan más de lo que deben destacar un juez que dice ella vino a visitarme en dos casos el caso de los RICIC y el caso de Víctor Díaz entonces señores eso es lo que se está discutiendo con respecto ahora que yo creo y vuelvo y digo esto no es el parecer ni de Machi al contrario posiblemente Machi esté en el otro extremo y Carlos lo mismo pero yo quiero decir lo mío y que me perdonen que aquí todo el mundo ha dicho lo de ellos ¿qué es lo que yo creo? lo que yo creo es que la reelección divide a Leonel y a Danilo pero los unen Najayo los tiene unido Najayo ¿qué es lo que yo creo? yo creo que así como nosotros no privamos en impolutos y en personajes que tienen una moral estéril porque desgraciadamente yo no puedo hablar en esa dirección ni ningún ser humano aquí puede tirar la primera piedra todos tenemos dos caras de nuestra vida como las monedas tienen dos caras ahora que yo creo que en política se hace lo que se quiere cuando el PRM se dividió del PRD y se quedó el PRD con el presupuesto de la Junta tuvo que ir a unas elecciones sin recursos ¿qué hizo Hipólito y Luis Abinader? todo aquel que cubrió sus campañas todo aquel que aportó al partido dinero le vendieron las candidaturas hoy más de un cuarto de docena de legisladores están muy cuestionados del PRM pero tenían que hacerlo porque necesitaban tener representación en el Congreso y esos eran los únicos que tenían recursos para ganar unas elecciones tú puedes decir pero esto no es moral yo no estoy hablando de moral estoy hablando de que necesitaban representación hoy el PRM busca la figura menos discutida y la pone en el Consejo de la Magistratura Paliza que es un orgullo de la juventud y del partido pero al que le tocaba no lo pusieron ahora que yo creo creo que en el caso de Odebrecht primero ya está bueno de estar llevando casos de acuerdo a lo que los Estados Unidos de América nos digan aquí es bueno y es malo lo que dice Estados Unidos había que desmontar el este para sembrar caña en los años 20 lo hicimos porque le convenía teníamos que ordenar la tierra impusieron el sistema torren que era muy bueno tenían que parar el gavillerismo pusieron a Trujillo hubo cosas buenas había que eliminar a Trujillo mataron a Trujillo había que traer a Balaguer trajeron a Balaguer había que sacar a Balaguer sacaron a Balaguer es decir que aquí se ha hecho que quieren ahora no quieren al PLD en el poder y entonces como no pueden meter mucho las narices agarran la corrupción y agarran la reelección y se llevan a Odebrecht de Estados Unidos inician un proceso allá y meten 12 países en ese lío ¿qué quiere la oposición dominicana? aprovecharse de esa situación para desplazar a Danilo Vene incluyendo al grupo de Leónel Fernández que cree que está fuera de todo eso y desde el acueducto de Monción el acueducto de la línea de Noroeste y la presa de Monción hasta hoy el gobierno que más obras ha hecho es el gobierno de Leónel pero la obra más costosa es la de Danilo ¿quién se iba a negar a recibir ayuda de un gobierno que te estaba haciendo las mejores obras con la mejor calidad al mejor precio y también le cubría las elecciones a uno que me diga quién no lo iba a hacer en un momento en que los empresarios dominicanos no se negaban a eso o había que coger dinero de narcotráfico se fueron por lo menos malo como no soy un defensor de la transparencia a ultranza creo que la honestidad la transparencia el buen manejo todo debe ser así pero no me ruborizo porque el PRM haya buscado lo que necesitaba para dirigir el Congreso otra cosa el tema de Odebrecht Odebrecht es una firma que la han habilitado hasta en su propio país lograron negociar todo el mundo negocia menos nosotros que yo creo vamos a pensar lo peor vamos a pensar lo peor que es lo peor que Danilo Medina frente a la imposibilidad de financiar una campaña le dijo mira vamos a ser Catalina y en vez de darme dinero cúbreme la campaña y manda vamos a suponer que eso fue pues yo no lo veo mal lo veo muy bien muy bien lo veo si fue así y si el gobierno de Leonel Fernández que quiere volver al poder entiende que metiendo preso a Danilo acusado de sobrevaluación de violación del medio ambiente con el carbón con la ayuda de Estados Unidos puede salir de Danilo Medina adelante pero le quiero decir algo si hay un preso para mí para mí para mí un preso que debe de estar guardando prisión en la República Dominicana tiene un nombre un apellido y un ex oficio es aquel que durante ocho años le estuvo pagando cien millones de dólares mensuales durante ocho años cien millones de dólares mensuales a los generadores al precio que ellos les dio la gana y con el contador que ellos pusieron sobornando gente del gobierno para que apruebe esos cien millones multiplique cien meses por cien millones y le va a dar diez mil millones de dólares diez mil no dos mil quinientos que costó Catarina diez mil que se embolsillaron ellos y que quieren además que esa planta no se termine para seguir facturando porque hoy siguen facturando los cien millones y que quieren que cuando el gobierno se deshaga de ella porque el sector privado es que debe manejar la energía se le entreguen a ellos entonces quien tiene que estar preso es el que tuvo ocho años sin hacer esa planta y tiene su nombre y su apellido aguanten eso aprovechen los problemas de financiamiento o ustedes me van a decir a mí que leonel fernández no sabía que brasil financiaba ese proyecto si víctor díaz era el encargado de manejar eso porque leonel tenía una particularidad administrativa diferente a la de los danilo todo lo maneja él maneja el indri maneja obras públicas maneja salud pública maneja los presupuestos maneja donald guerrero maneja barrianta maneja todo pero dan leonel o de brecha era víctor dan y de andino era el metro feliz bautista era azul lan no liga hasta enemigo eran entre ellos bonetti era otra cosa el chido era los granitos tenía todos sus negocios separados y eso es lo que yo no lo veo bien yo creo que si aquí hay que darle un reconocimiento usted se lo da al prm porque logró en primeras elecciones meterse con un 35% y muchísimas representaciones de gente que usted puede cuestionar pero lo lograron porque en política en el amor y en la guerra todo se vale que me perdonen los honorables moralistas como decía Peña de hojalata pero yo creo que no hay diferencia entre ser corrupto y cogerle un cargo a un gobierno corrupto y aquí hay muchos que son dignos representantes de gobierno que son muy cuestionados Balaguer se sentó se sentaba todos los lunes a oír las acusaciones que José Antonio José Antonio Guzmán Álvarez Guzmán Álvarez les realizaba al gobierno de Salvador Jorge Blanco con un juez que se se preparó para defender el país de un grupo que se había dedicado a suplir el gobierno hoy frente al prestigio de doña Miriam que lo tiene y como dijo alguien quizá tenga más prestigio que todas las que la interrogaron pero cometió un error es demasiado leal a las amistades y parece que gestionó un tratamiento especial para su amigo Víctor Díaz y como la procuraduría la procuraduría no actúa motu propio en frente del presidente del consejo leyó una serie de señalamientos que pueden ser indelicados pero tenían una particularidad que si eso no lo hacían nadie iba a aceptar que Miriam no fuera la presidenta del de la suprema corte porque es mujer porque es capaz porque tiene más tiempo y porque es más seria que todo lo que la interrogaron pero ella iba a dirigir un proceso en un tiempo en que Odebrecht iba a ir a la suprema y resulta que ella iba a estar de parte de Víctor Díaz entonces ella va a ser jueza de la suprema pero no jueza presidenta eso es lo que estaba discutiendo y eso es lo que yo creo ahora vuelvo y digo que destituyan al procurador se puede pedir que salga Danilo que salga Danilo como dice un amigo querido la reelección los divide pero Najayo los unirá sigan por ahí que van bien